El Tribunal Ambiental acogió la demanda por daño ambiental interpuesta por dos agricultores del sector Los Maitenes de la comuna de Puchuncabí en contra de Minera Monte Carmelo. En este caso se estudió la prueba presentada, las actas y los informes de fiscalización de distintos servicios públicos y el informe pericial encargado a la Videma, para concluir que se produjo la afectación significativa de alrededor de 10 hectáreas de suelo de la quebrada y los predios de los demandantes. El Tribunal también concluyó que la empresa no cumplió con mantener sus sistemas de contención de aguas lluvias, provocando el rebalse de sus piscinas con sustancias químicas y metales pesados. Por todo lo anterior, el Tribunal ordenó a la empresa minera Monte Carmelo a presentar un plan de reparación ante la superintendencia del medio ambiente, con énfasis en la minimización de la pérdida de suelo empleando técnicas de fitorremediación.